...unidades económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70... Los tres delincuentes que fueron detenidos tras el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet apenas habían recorrido a 25 kilómetros cuando fueron detenidos por soldados de la 21 zona militar. Recorrieron el mismo camino que había pasado la camioneta de los marinos, pasaron arriba de la autopista y siguieron con rumbo a Purépero. Los militares habían recibido la alerta y coordenadas del ataque y movilizaron unidades desde diversos puntos hacia el municipio de Churincio. Se movilizaron los que andaban en campo y otros más salieron de su cuartel en Zamora. En este sitio, a escasos dos kilómetros de Tlazazalca, fue detectada la camioneta con hombres armados que fueron detenidos y consignados ante la SEIDO. Este miércoles, unidades del Ejército Mexicano continuaron con la búsqueda de otros pistoleros que participaron en el ataque al viceadmirante. Estamos siguiendo a uno de los equipos tácticos del 17 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano que participan en la búsqueda de los cómplices de los tres detenidos luego del ataque al viceadmirante Salazar Ramonet. Además de los patrullajes militares, elementos de la PGR también realizaron labores de investigación. Los equipos tácticos de la 21 Zona Militar tienen la instrucción de encontrar, detener y consignar a los otros participantes en el atentado. La circulación por la autopista México-Guadalajara fue fluida y sin contratiempos este miércoles. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV.